Ahí va, ahí va, listo, ya está, ahí va a ver, vamos a ver, si les coge un vaso, el que usted quiera, vamos a ver que le dice la suerte, el que usted quiera, no de esto, un vasito de esto, de esto, de esto, vamos, vamos, si cualquiera, el que usted quiera, vamos a ver, tres cositas, tres artículos puede llevar vecina, vamos, tres artículos, uno, dos, y tres. Y tres, listo, ya está vecina, vamos a ver, vamos vecina, su turno, vamos, tiene tres oportunidades, vamos, vamos a ver, uno, vamos a ver, listo, ya está, voy a ganar un vasito, vamos, esto es un vasito, la suerte le dice que cuatro cosas vecina, puede llevar cuatro artículos, vamos, uno, dos, tres, y cuatro, para completarlo, listo, eso fue, vamos vecina, siguiente, vamos, tienes tres oportunidades, vamos pues, agarra la pelotita y la la risa ya, vamos, más durito el que llegue, vamos, vamos, lleva una, y dos, vamos, otra vez, y tres, listo, la suerte le dice que premio, se ganó el premio vecina, mire, se ganó el termo, listo vecina, listo, venga, venga, yo quiero que, porque, que lleve algo, lleve dos productos, los que usted quiera, de comida, puede llevar el café y la azúcar de una vez para que lo entrene, ahí está, ahí está, listo, ahí está vecina, que lo disfrute, bueno, vamos vecina, tienes tres oportunidades, vamos, listo, vamos a ver, uno, listo, listo, vamos a ver, un vaso vecina, vamos, dos cositas, puede llevar dos artículos, vamos, 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 patro, lo que usted quiera, dos artículos, uno, y los huevos para que era completo, listo, dos, dos, vamos, patrocito, tienes tres oportunidades, vamos, danse la pelotita hacia allá, danse la pelotita hacia los patitos, así que ruede, échase más para adelante, un poquito, eso, ahí, eso, que ruede, ruede hacia allá, vamos, vamos, uno, casi, vamos, patro, que sí puede, vamos, listo, 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 vamos a ver, vamos a ver, qué le dice la suerte, dos artículos, vamos, puede llevar dos artículos, lo que usted quiera, vamos a ver, uno, y dos, listo, eso fue, vamos, siguiente, vamos, patrón. No, ahorita, quédese al final Si quedan cositas, yo les reparto a los que ya ganaron Vamos a dejarle a los demás que ganen también Vamos a ver ¡Listo! Vamos a ver, con un vasito Lo que usted quiera Vamos a ver qué le dice la suerte Le dice que Cuatro cosas, puede llevar cuatro cositas Patrón, lo que usted quiera, vamos Uno Dos Tres Me falta uno Y Cuatro, vamos con los huevos Vamos, listo, eso fue Vamos a ver que sí, la tienes tres oportunidades Vamos Uno, vamos a ver Dos Vamos a ver, vamos que sí puede Tres Ya está, listo, con un vasito Tres cositas, puede llevar tres artículos Patrón, vamos Lo que usted quiera llevar Uno Dos Y tres Ya está, listo Vamos patrón Háganle tres oportunidades Vamos Uno Que llegue, que llegue, que llegue Vamos, más durito Vamos Vamos a ver Que llegue, que llegue Más durito Ahí va, ahí va, ahí va Oh, más durito Vamos Ya casi Más durito Más durito Ahí va para el otro lado Eso Vamos, vamos Vamos Que llegue Lleva una sola Que llegó Listo Ahí fue Vamos patrón Con un pasito Vamos a ver Que le dice la suerte Mercado Se ganó el mercado Qué bendición Vamos, miren Se ganó el mercado Vea, que lo disfrute Hasta luego Vamos vecina Tiene tres oportunidades Vamos pues Vamos A donde usted quiera Vamos Listo En primera Tres pasitos Tres cositas Pueden llevar tres cositas Vecina A donde usted quiera Vamos a ver Uno Dos Y tres Listo ¿Quién más? ¿Quién nos falta por ganar? Venga vecina Los que no han participado Háganle que viste Los que no han participado Para que le den Vamos vecina Tiene tres oportunidades Vamos a ver Listo Eso fue Esto es un pasito Dos cositas Puede llevar dos artículos Vamos Uno Y dos Listo Vamos a ver patrón Vamos con usted puede Tres oportunidades Vamos a ver Uno Tiene tres oportunidades Sí, tres Dos Casi, casi Vamos Tres Vuelve aquí Otra vez a hacer la fila Ahorita le vuelve a dar Vamos patrón Tres oportunidades Vamos Listo Eso fue Vamos Coge un pasito patrón Vamos a ver Tres cositas Puede llevar tres artículos Vamos La venita Ahí ya lleva dos Uno Uno Dos Y tres Listo Vamos patrón Vamos a ver Tiene tres oportunidades Vamos Vamos que se va a ganar Listo amigo Duro para acá Uno Duro Que llegue Que llegue para allá Allá Para este lado Más durito Para este lado Vamos Como dice Listo Eso fue Escoge un vasito Vamos a ver Tres cositas Pueden llevar tres artículos Vamos Vamos, vamos Lo que quiera Lo que usted quiera Llevar La harinita La azúcar El aceite Uno Dos Se acabó el café Para la próxima traigo más café Porque a mí les gusta el café Claro Vamos Le queda otra cosita La panela Arroz Las lentejas Las lentejas Ahí está el arrocito Listo Tres Eso fue Vamos patrocito Vamos Tiene tres oportunidades Vale Vamos a ver Vamos Uno Delo otra vez Vamos que si va a ganar Vamos Dos Delo otra vez Un Tres Ya está Si ve que si va a ganar Arroz Con un vasito Vamos Tres cositas Pueden llevar tres artículos Vamos Vamos a ver Lo que usted quiera Para la próxima traigo más café Porque ya vi Ya vi cuál es el vicio Dos Ya queda otra Le queda otra cosita Lo que usted quiera Correa Y tres Listo Eso fue Vamos a ver patrocito Vamos Tiene tres oportunidades Vamos que usted puede Vamos Y listo De primera Vamos Escoja un vasito Cuatro cosas Puede llevar cuatro cositas Lo que usted quiera Vamos a ver Uno Dos Tres Falta una Lo que usted quiera Lo que usted quiera Lo que usted quiera Cuatro Ahí está Cuatro Listo Vamos ¿Qué más falta? Vamos a ver Tres oportunidades Vamos Uno Dos No voy a ganar nada Tres Tres De la otra vez Solamente falta usted Para ganar Debe, debe ¿Usted? ¿No ha ganado? No Listo Listo Ya está Todo un vasito Vamos Cuatro cositas Vamos Cuatro cositas Puede llevar cuatro Dos Tres ¿Diferente? Sí Diferente Diferente Y cuatro Listo Falta solamente usted ¿Sí? Bueno Escoja un vasito Sí Así nomás Ya Escoja un vasito Dos cositas Vamos Venga patrocito Venga para que coja un vasito aquí Dos cositas Puede llevar dos cositas Uno Y dos Listo Venga patrón Venga Escoja un vasito aquí Por este lado Venga Por este lado Escoja un vasito para ver Que le dice la suerte El que usted quiera Tres cositas Puede llevar tres artículos Vamos Lo que usted quiera De lo que esté ahí Escoja lo que usted quiera Vamos Eso La avena Dos Y La lentejita Y tres Listo Eso pues Ya todos ganaron Sí Ya ¿Listo? Ya Bueno Entonces vamos a repartir esto ¿Cómo lo repartimos? ¿Uno para acá de aquí? ¿Sí? Mira vecina Mira la visita Por favor de recorrer la voz Gracias Vamos Y hay esta panela La panelita ¿Quién quiere panela? Listo Una cosita Una cosita para usted Mira vecinita Mira patrón ¿Quién quiere la encelita? Yo ¿Quién más? Yo quiero Te lo Quiero Mire Está bien Venga patrón Para que fortalezca Listo Bueno Muchas gracias por participar Espero que nos haya gustado ¿Vale? Listo Amén Muchísimas gracias Bueno mi gente Espero les haya gustado Este con los adultos Nos vemos en una próxima Muy bueno